A ver, saca la lengua. A ver si te la comieron los ratones. Bueno ya, sin bonche. Pero es que llevamos tremendo rato aquí y todavía no me has dicho por qué me llamaste con tanto desespero. Tenía que salir de la casa y desconectarte. ¿Problemas? Cansado de mi familia. Que se metan en mis cosas. Si es que no fuera por mí. A mí me parecieron muy buenas personas. Erne, es que a veces la familia solo es para dar problemas. Por suerte te tengo a ti. ¿Me vas a contar lo que te pasa? No, Diana, no te traes aquí para fundirte con mis problemas. Mira, mejor hablemos otra cosa. Por ejemplo, cuéntame de los tuyos. No, no, no. Se ch kommen de mis problemas. Por suerte te van a contar con mis problemas. Hay que estarían muy grandesANS. Vamos a encontrar mis problemas. ¡Gracias!